Se llama Con el alma enamorada, vamos a bailar Y aquí está el romance, hecho chilena, afortunado Con el alma enamorada, vamos a bailar Ay, pero qué lindo sentirse así, entregarse así Con el alma enamorada Vamos a bailar Vamos a bailar Soy toda chiquita, y aquí es tanto afortunado Vamos a bailar 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 Y aquí está el romance, hecho chilena, afortunado ¡Claro! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Héctor Romero Vázquez! ¡Héctor Romero Vázquez! ¡Héctor Romero Vázquez! ¡Héctor Romero Vázquez! Cada uno de mis suspiros y pensamientos Tiene tu nombre ¡Héctor Romero Vázquez! 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 Que bonito, que bonito De los temas, de los temas Que se hicieron éxito En toda la extensión de la palabra Muchas gracias por tanto apoyo Mi gente hermosa Que nos vamos bailando Hasta San Miguel del Valle Tlacolula, Oaxaca Por supuesto, saludos Esto se llama El Pajarío Barranqueño Y esa chilena suena En la tierra, mi gente, de Oaxaca Tlacolula, 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 Tlacolula Tlacolula, Tlacolula, Tlacolula Tlacolula, Tlacolula, Tlacolula Tlacolula Tlacolula, Tlacolula, Tlacolula Que bonitos ojos tienes Lástima que tenga dueño Chiquitita Tlacolula, 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 Tlacolula Lástima que tenga dueño